El amor te quita, el amor te quita, el amor te quita, tope en eso, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, 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 tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso que acaba mi gusto, el amor te quita, tope en eso ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.